Bueno, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias a funcionarios, funcionarias, dirigentes, personalidades, vecinos, maestras, ex maestras, funcionarios, compañeros y compañeras de militancia y también del barrio. Creo que esto representa la comunidad que también es AEBU, que somos. Me tocó hablar a mí con mucha emoción y también con mucho orgullo de que hoy vamos a descubrir la placa de que nuestro jardín es un sitio de memoria. No quiero dejar de resaltar que ya lo dijo Andrea, los colectivos y las personas que promovieron que este lugar sea reconocido por la importancia que tuvo en momentos tan difíciles para toda la sociedad. Y me da orgullo estar representando al sindicato que siempre me gusta, me gusta recordar que quienes me precedieron y construyeron este sindicato y esta comunidad tuvieron en mente siempre que la defensa de los derechos de los trabajadores también es la educación, también es el ocio y la recreación. Creo que esos son valores que tenemos que hoy los jóvenes y jóvenes, compañeras y compañeros, seguir llevando adelante en nuestro sindicato y en nuestra comunidad. La memoria, la verdad y la justicia son valores que siempre son llevados adelante por AEBU y sin ir más lejos, dentro de poco nuestra Asamblea Nacional de Delegados va a estar reafirmando una declaración de derechos humanos. Así que creo que el desafío es continuar y también rescatar que cada vez que los colectivos y las memorias individuales se mueven, se unen y generan espacios de visibilidad de la resistencia y de la defensa de los derechos humanos, de la contención y del cuidado en momentos difíciles, lo que estamos haciendo es sumar un hito más en la reconstrucción de la memoria colectiva, en la reconstrucción de la historia de nuestra sociedad que necesita de todos y todas. O sea, es un desafío que tenemos cada día y es una causa que no debemos abandonar y en la que nuestro sindicato siempre va a estar presente. Muchas gracias.